Maiti Interiano y Anuar Zidane están en la cuenta regresiva para recibir a la cigüeña. Y a solo días de poder convertirse en papás, la pareja por fin reveló uno de los secretos que mejor guardaron durante la dulce espera, el nombre de su hija. A través de un video en Facebook, los futuros papás compartieron la elección más difícil que han tenido que tomar juntos, pues saben que el nombre de su bebé será algo que influya por completo en ella. Yo tenía en mente algunos, tú tenías otros. Alguien tenía más nombres de varones que de niña, así que ha sido una conversación que se ha ido dando y ha sido muy interesante como hemos llegado a la conclusión del nombre, comenta Maiti en el clip junto a Anuar, quien deseaba que el bebé fuera niño, pero después de enterarse que sería Angros Dad, se emocionó mucho. La pareja reveló el nombre de la nena de una forma muy curiosa, pues es un tatuaje en árabe que Anuar lleva en la muñeca izquierda, mismo que se hizo hace unas semanas. Sin decir el nombre en español, el futuro papá lo mostró a la cámara, y con ayuda de algunos traductores en línea pudimos entender que la bebé se llamará Luz. Antes de llegar a una decisión, Maiti y Anuar primero eligieron los nombres que le gustan, entre ellos estaba Valentina, Sofía, Renata y Rafaela. Sin embargo, optaron por no usarlos ya que había cierta historia con algunos de ellos y otros no iban bien con el apellido Zidane. Luego llegamos a la conclusión de que queríamos un nombre corto. Que se pronunciara igual en inglés y en español o similar y que tuviera un significado muy especial para nosotros, comentó la feliz mamá. En su clip, la periodista también explicó, mi nombre, María Teresa, viene de la abuela de mi mamá que había fallecido, y creo que muchos en la cultura latina adoptan esa tradición de tener el nombre de algún familiar. Nosotros pensamos un poco diferente. Mientras que el orgulloso papá contó el significado detrás de su apelativo, mismo que compartiría con su nena. Mi nombre es árabe y significa ser de luz. Es uno que les gustó a mis papás y combina muy bien con el apellido. Si alguno de ustedes que está viendo este video habla árabe, les voy a decir el nombre, pero muchos no van a saber lo que significa. Y está aquí. Yo me lo tatué hace poco más de una semana y es el primer y único tatuaje que yo tengo. Entonces aquí lo tienen, es el nombre de mi hija y más adelante les diremos en español el nombre.